Sí, bueno, nosotros también llevamos la dirección del Club Santa Rosa, del hotel, y lo hemos notado, las reservas han disminuido por parte de los italianos, teníamos dos grupos de deportes, se nos han cancelado de la parte del norte de Italia, y lo despacio que están entrando las reservas, no solamente con los italianos, sino con todo el mercado, pues yo creo que está en la calle y se sabe, y es una realidad.